Vote por amor a Chávez. Nosotros es imposible, ética y moralmente, que este pueblo vote. Como es este señor Michele Cochola, que de paso hasta se cambia el primer nombre. Porque no solamente es un ladrón, sino que es peor todavía, engaña al pueblo. Engaña al pueblo, quiere el poder para robar al pueblo. Fíjese lo que ha pasado con este señor. No se defendió, estuvo en la Asamblea Nacional. Fíjese cómo robe, ¿sabe lo que es eso? Lo que se consiguieron en los almacenes de Imeca. Ustedes saben que Michele Cochola es el dueño de Imeca. Ahí se consiguió productos vencidos desde el 2007.